En este video vamos a aprender a tomar medidas para hacer objetos con medidas exactas. Escogemos la herramienta rectángulo, presionamos la tecla R en el teclado o damos clic en la herramienta rectángulo. Damos un clic en cualquier ladito, preferible en esta esquina, y vamos a hacer una base de 7 por 7 metros. Para eso damos clic en una esquina, arrastramos y luego presionamos en el teclado 7,7 y tenemos la base cuadrada de 7 metros por 7 metros. Ahora, para hacer aparecer nuestra cinta métrica o también como algunos le llaman metros, simplemente así, vamos a presionar la tecla T en el teclado o buscamos la herramienta de medir. Entonces, presionamos la tecla T y ahí tenemos la herramienta para medir. Vamos a medir una pared de 15 centímetros. Entonces, damos clic en una esquina con la herramienta medir y arrastramos la herramienta hacia un costado, por el mismo costado, más adelante. Y ahí, en el teclado numérico, escribimos 0.15 de 15 de ancho. Presionamos la tecla Enter y vamos a tener un puntito. Acerquemos, acerquemos. Miren, aquí tenemos un puntito. Desde este punto vamos hacia abajo. Cuando nos aparece la línea verde, significa que está diagonal en la misma rectitud que el lado de acá, que el lado paralelo. Entonces, ahí nuevamente digitamos 0.15. Presionamos Enter y miren, tenemos un punto aquí. Es la misma distancia, 15 aquí, 15 acá. Tenemos ya una distancia. Ahora vamos hacia la otra esquina. Vamos hacia la otra esquina. De la misma manera, presionamos la esquina con la herramienta medir. Luego digitamos 0.15, presionamos Enter y ahí tiene que aparecernos un puntito. Aquí está el puntito, miren. Así mismo, damos clic aquí y cuando se forma la línea verde, ahí está negra, ahí está azul, por ahí está azul. No, no es así. Queremos la línea verde. Avanzamos. Avanzamos. Digitamos 0.15. Listo. Tenemos una medida. Observen. Aquí tenemos una medida, un punto. Un punto para iniciar a hacer. Vamos a hacerles las paredes a esta casa. Vamos a hacerles las paredes. Pero estas paredes ya están con una medida, ¿no? No era como antes que la hacíamos simplemente por hacer, ¿no? Porque practicábamos utilizar ciertas herramientas. Pero ahora queremos con una medida exacta. Entonces, vamos a utilizar la herramienta rectángulo. Presionamos la tecla R o damos clic en la herramienta. Damos clic allí y arrastramos. Soltamos el mouse y luego arrastramos. Utilizamos la ruedita del mouse para alejar. Luego nos acercamos hacia la otra esquina, a donde quedó el otro punto. Damos clic allí. Listo. Tenemos un cuadro dentro del otro cuadro. Ahora vamos a subir estas paredes. Para eso utilizamos la herramienta empujar-tirar, que presionando la tecla P va a aparecer. Miren. Empujamos hacia arriba, pero no demos clic. Solo empujamos dando clic abajo y comenzamos a empujar hacia arriba. Listo. Y se va levantando las paredes. Pero estas paredes tienen que tener una medida exacta. ¿De qué altura la vamos a hacer? Por ejemplo, las casas en climas cálidos tienen la altura de 3 metros. Tienen la altura de 3 metros. En climas fríos, normalmente suelen hacerse las paredes de 2 metros 60, 2 metros 70 y hasta 2 metros 50 por el clima. En climas cálidos las casas son más altos, entonces vamos a hacerle de 3 metros de altura. Digitamos 3 con el teclado numérico. Presionamos Enter y ya nos quedan hechas las paredes. Si es que no logra dominar todavía esta herramienta, bueno, puede intentarlo. Puede intentarlo. Ahora, tenemos esta pared de 3 metros de altura. Vamos a utilizar la herramienta Medir presionando la tecla T y vemos si es que tiene esa distancia. Acá abajo donde dice longitud, usted podrá ver 3.00. Entonces, esa es la distancia. Ahora, vamos a hacerle una puerta a esta caja que tenemos aquí. Que estamos convirtiendo en casa, vamos a hacerle una puerta. Para eso vamos a medir este punto por la parte de adentro. Vamos a medir, vamos a medir 50, 0.50, Enter y ya tenemos un punto aquí. Desde aquí, medimos hacia arriba. La puerta tiene que tener alto 2 metros. Entonces, ponemos 2, Enter y nos va a dar un punto de 2 metros de altura. Aquí está. Ahora, vamos a medir, vamos a hacer un cuadro aquí para la puerta, pero antes de eso vamos a medir de aquí hasta acá, 80 centímetros. Entonces, 0.80, Enter y tendremos los 80. Aquí tenemos el punto justo donde nos dio la medida, 80 centímetros. Entonces, vamos a comenzar a hacer el cuadro con la herramienta rectángulo. Presionamos R y desde este punto de aquí, arrastramos hacia arriba hasta donde está el otro punto auxiliar. Damos clic y listo. Ahí tenemos para la puerta. Vamos a utilizar la herramienta empujar y empujamos hacia afuera hasta que nos salga ese mensajito que dice en la cara. Damos clic y listo. Ahí tenemos la puerta. Ahí tenemos la puerta. De esta manera, estamos haciendo con medidas exactas. Ahora, vamos a utilizar la herramienta medir. Presionamos T para que aparezca la herramienta medir y vamos a medir en esta misma distancia. O si no, de aquí abajo hacia arriba, midan 2. 2. Pueden poner 2 puntos o 2 simplemente, 2 y Enter y ya está. Entonces, desde este punto de aquí, que hemos medido 2 de alto, vamos a medir 1 metro. Ponemos 1, Enter y ya tenemos 1 metro. Luego, hacia abajo, hacia abajo vamos a medir la altura de la ventana, digamos de 80, por ejemplo. Puede ser todo esto nos da 2 metros. Entonces, vamos a medir de 1 metro, 1 metro de altura a la ventana. Entonces, de acá a acá tenemos 1. Simplemente buscamos el punto medio. 1, 1, Enter y ya tenemos 1 metro. Listo. Ahora, de aquí vamos a medir el ancho de la ventana. Digámosle 2 metros de ancho. Presionamos 2, Enter y ya tenemos. Miren, para hacer la ventana. Ahora, presionamos la tecla R. Tenemos el rectángulo y, miren, que coincidan los puntos. Que coincidan los puntos. En la parte de abajo, donde salen las medidas, tiene que darnos 2 con 1. Si no, no nos da 2 con 1. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a medir nuevamente. Con la herramienta Medir. Vamos a medir 2, Enter y tenemos el cuadro. Ahora vamos nuevamente a la herramienta Rectángulo. Entonces, ahora sí, tenemos, observen abajo, donde dice Acotaciones, tenemos la medida exacta. Damos clic y tenemos la medida exacta de nuestra ventana. Ustedes pueden hacerla más alta, más ancha, pero con una medida exacta. Por ahora, estamos practicando utilizar las herramientas de manera adecuada. Con la herramienta Empujar, Tirar, Empujar, Tirar, empujamos hacia adentro y empujamos haciendo un ladito la herramienta hasta que nos sale el mensaje en la cara. Ahí damos clic para que quede hecho el hueco. Listo, entonces, estas herramientas y esta forma de medir necesito que ustedes la practiquen para seguir con nuestro proyecto. Practiquen hasta que ustedes puedan hacer exactamente como se les ha mostrado en este video guía.